Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Virgo, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 27 al 3 de diciembre. Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Virgo. Recordándote Virgo que es general, tómalo que te resuene lo demás, suéltalo al universo. Ya vendrá otro Virgo que lo recoja. También quiero recordarte que si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video voy a dejarte mi número de teléfono. Bueno, puedes escribirme por WhatsApp que con gusto, Virgo, te voy a mandar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas, pero esta, cariño, es general. Junto con información, te voy a mandar la forma diferente que tengo para agendar tu lectura. Y si eres la personita especial de Virgo, recuerda voltear la tortilla. Si yo digo Virgo, tu persona, esto, pero fue Virgo hacia ti. Gracias, María. Vamos a voltear la tortilla, Virgo. Vámonos allá. Y el número, cariño, para esta semana. Recuerda, Virgo, que si estás viendo mucho este número, recuerda, cariño, buscar su significado espiritual y angélico, que tu intuición te va a dejar saber qué es lo que te quieren decir los guías a través de él. El número 6, Virgo. Si estás viendo mucho este número, mi amor, recuerda, no te quedes con él. Ve a buscar su significado y espiritual, angélico, del número 6. Déjame ver porque quiero que lo veas bien y veo que no lo estás viendo ahí. Ahí lo ves. Iniciales iniciales que te resuenen con el nombre, el apellido de tu persona especial, un signo zodiacal que me den para ti, Virgo. Inicial W, H, D, M, Y. Signo que me están dando intuitivamente para ti, Sagitario, Capricornio, Scorpio, Pixie. Vamos a ver el ángel que te acompañará esta semana, Virgo. El arcángel Gabriel, wow, y la estrella. Algo muy bueno viene para ti. El arcángel Gabriel, mi amor, nos habla de comunicación, es el juicio, me habla del despertar. Es posible, Virgo, que esta semana algún Virgo esté teniendo aquí un despertar a nivel espiritual. También para otro Virgo puede ser tu persona especial que se esté dando cuenta, mi amor, que tú eres lo único que él quiere en su vida. Que tú eres lo único que él, ella quiere en su vida. Vamos a ver el cristal para esta semana. O tú o tu persona especial van a ver la conexión de este otro ángulo. Si tú me dices a mí, Juana, ya yo sané de acá y ya yo pude ver la realidad entre nosotros dos. Es que, por ejemplo, si esta persona ha estado como centrada en la parte más negativa de lo de ustedes dos, las cosas no pueden ser, nosotros no podemos estar juntos, es imposible. Es como que mi vida, eso va a cambiar. Y si eres tú, mi amor, eso va a cambiar. Y si ambos se centraron como en la parte más negativa de todo esto, eso va a cambiar. Y si, por ejemplo, también puede tratarse, Virgo, que vamos a poner, tú estabas ahí estancado esperando que esta persona viniera. Es como darte cuenta, mi amor, que de nada sirve que tú estés estancado esperando a una persona que no está lista para ti. Y que si nosotros dos estamos destinados, ni esa persona ni yo lo vamos a poder evitar. Simplemente volveremos a encontrarnos y estaremos juntos. Pero si esa persona y yo no estamos destinados, no importa lo que yo le espere, no importa lo que yo haga para que nosotros dos estemos juntos, no lo estaremos. ¿Por qué? Porque lo que está para ti, aunque te quite, y lo que no, aunque te ponga. Es posible que ese despertar se trate de eso. Eso aplíquenlo, mi amor, pero esta semana viene un despertar espiritual para ti, para otro Virgo. Es ver la vida, la conexión con otra persona desde otro punto de vista, muy distinto a como tú lo veías antes. Apofilita es el cristal para esta semana, para mis Virgos. Y te dicen a través de este cristal, te centra en lo positivo y está dispuesto a recibir ayuda, lo cual te ha abierto la puerta a la abundancia, tanto de forma de apoyo como de oportunidades. Al estar abierto a recibir ayuda de los demás, Virgo, sobre todo los Virgos que han estado teniendo un poquito de problema ahí a nivel financiero, pero no le gustan, por ego, pedir ayuda. No le gustan que los demás se den cuenta que me estoy comiendo un cable, es como que parece que un Virgo ahí, si tiene tu propia empresa, tengo problema con mi empresa, mi empresa se me está por ir a la quiebra, bla, bla, bla. Es como que mi amor llegará la ayuda. Tiene esa persona a tu alrededor que te pueden ayudar a salir adelante. Juana, es que no tengo trabajo, pues cariño, llegará la ayuda y esa ayuda puede llegar de quien menos tú te lo esperas. ¿Por qué? Porque las ha pedido, cariño. Cuando le pedimos ayuda al universo, Dios no la manda de forma de oportunidad. Por ejemplo, yo tengo problema, tengo una empresa y tengo problema con mi empresa. Y le pido a Dios que me ayude a salir adelante con mi empresa, que mi empresa no se me vaya la quiebra. ¿Cómo Dios me ayuda? No es que Dios va a bajar del suelo y va con la varita, chimpumpán, tortilla, papa, y tu caja fuerte va a aparecer llena de dinero. No, simplemente, mi amor, Dios se manifiesta a través de nuevas ideas para ti, para sacar, para implementar nuevo proyecto, nueva manera de tú hacer las cosas en la empresa. Y esas nuevas ideas que tú obtienes van a atraer a persona y los clientes, viejos clientes que tenía que vuelvan, que estaban desaparecidos, de repente vuelven y así por el estilo. Tu persona especial, en un pasado cercano, con respecto a ti, queriendo tener una oportunidad. Esta persona sabe que dejó ir una oportunidad para estar contigo, para volver contigo, pero él, ella, la dejó ir. Esta persona, mi amor, en un pasado cercano estuvo viendo a ver cómo vuelve a abrir una puerta para volver hacia ti. Vamos a ver en este momento cómo está él, cómo está ella, con respecto a ti, Virgo. ¡Wow! Se me volteó el arcángel Ariel. Esta persona, mi amor, quiere recuperar la estabilidad que tenía contigo. En este momento, vaya, el hombre sosteniendo la moneda. Esta persona quiere volver a recuperar la estabilidad que tenía contigo. Para los vivos que tenían un compromiso con esta persona o planes de un compromiso, de mudarse juntos, de casarse, cariño. Esta persona, de verdad, es como que aquí hubo una rotura ya para no volver. Esta persona se marchó para no volver, dejarte atrás, cerrar lo de ustedes dos, ya, darlo por terminado. Pues, ¿qué habrá pasado en la vida de esta persona que él ahora, ella ahora quiere volver? Vamos a ver, vamos a ver el obstáculo entre ustedes dos. ¿Qué tal persona está con alguien más? Esto es un triángulo amoroso. Y si él quisiera, si ella quisiera, tomara esa decisión, es el mago. ¿Por qué no lo hace? Porque tiene una estabilidad fuerte ahí. Vamos a ver qué hará tu personita especial. Pero si quisiera dejar a la pareja, en este momento la dejaría porque es el mago. Es el mago. Es una persona que se atreve. No es una persona, mi amor, que está con la pareja, di que porque me está manipulando, bla, bla, bla. Esta persona cuando quiere accionar, acciona. Pero no le conviene. No es, no está con la pareja, no porque la pareja me manipule. Está con la pareja porque le conviene estar con la pareja. No le conviene soltar a la pareja en este momento. No le conviene. Vamos a ver qué hará él, qué hará ella, qué hará la personita especial de Virgo con respeto a Virgo. Qué hará, qué hará la personita especial de Virgo con respeto a Virgo. Wow, esta persona te ama de verdad. Que entra a su vida, lo quiera él o ella o no con respeto a ti. Que entra a su vida, lo quiera él o ella o no con respeto a ti. Justicia. Buena carta. La mujer con la máscara me habla. Esta persona está enamorada o enamorada de ti, pero te lo oculta, Virgo. Vamos a ver cuál será su decisión en un futuro próximo con respeto a ti, Virgo. ¿Cuál es la decisión de la personita especial de Virgo en un futuro próximo con respeto a Virgo? Mira la carta que se me volteó. Haz de copa. Es muy buena carta. Analizar. Analizar. Analizar el tener la posibilidad de vivir este amor. Haz de copa. ¿Te acuerdas la que se nos volteó? Analizar. Para venir por ti. Pensarlo. Analizarlo. Pensarlo. Vamos a ver con la conclusión que nos dice si él o ella terminará tomando acción hacia ti, Virgo. Si terminará. Dándose la oportunidad, abriendo esa puerta que cerró en un pasado. No, mi amor, el mayor deseo de esta persona es volver a estar contigo, volver a tener esos momentos maravillosos que tenía contigo. Pero esta persona seguirá ahí sacrificándose, oprimiendo, ocultando el amor que siente por ti. No le conviene a nivel financiero dejar a la pareja que tiene. No puede luchar por ti en este momento. Por eso, cariño, mejor prefiere dejar estas copas ahí atrás. Prefiere marcharse y dejar las copas ahí atrás. Dejar este amor atrás. Y continuar con la pareja que tiene, mirando hacia ti desde la distancia, pero, Virgo, sin hacer nada. ¿Por qué? Porque él, mi amor, ella, no se siente, cariño, económicamente preparado, preparada para dejar la pareja que tiene, dejar la vida que tiene, para hacer una nueva vida contigo, Virgo. Lo siento mucho, cariño, quizás eso es de lo que te vas a estar dando cuenta con esa carta del despertar, Virgo, que esta persona ya no vale la pena el que tú continúes ahí esperándole a él, a ella. Que lo que tenga que pasar entre ustedes dos pasará, pero no será porque tú hagas nada, que de nada va a servir que tú siga intentándolo o esperando a esta persona. No va a cambiar nada, porque el destino de ustedes dos será el que hayan pactado uno al otro. Y yo te voy a decir algo, ustedes dos están destinados, Virgo, solo que tu persona especial, mi amor, tiene mucho que aprender. Y cuando yo te hablo de que ustedes dos están destinados, no te estoy diciendo que siga estancado o estancada, esperando a esta persona, Virgo. Viene un nuevo inicio entre ustedes dos, pero no es ahora, Virgo. No, no lo es, lo siento. Carta sorpresa. Wow, otra carta sorpresa. Vaya, estas son las cartas que quieren salir, ok, 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 ok. ¿Alguna más? Espera. Espera. Esta espera no es una espera de que espera a esta persona. No, es como que espera y verás. Espera y verás. Que esta persona volverá a ti. Pero mientras tanto, Virgo, explora, explora, espera y verás cómo las máscaras se caerán. ¿Cómo se le va a caer la máscara a esta persona? Porque te ha estado ocultando, tanto a ti como a la pareja que tiene. Que a ti que no tiene sentimiento por ti. A la pareja que tal vez está con él, con ella, porque le ama, pero no está ahí con su pareja por cosas que tienen que ver terrenales, materiales. Espera y verás cómo se caerá la máscara de esta persona. Espera y verás cómo se caerá la máscara de esta persona. Y perdón por repetirlo tanto, pero es que me lo dicen una y otra vez. Explora, mientras tanto, explora. Amigos y familia, comparte. Conoce nuevas personas. Haz nuevos amigos. Haz nuevos amigos. Haz nuevas amistades. Tú y esta persona vienen de vidas pasadas, Virgo. Por eso se están destinados. Pero, mientras tanto, vive, Virgo. Carta sorpresa. Expresa tu amor. Cariño, el día que esta persona vuelva, déjale saber, o si habla de vez en cuando con esta persona, déjale saber que tú le amas, pero que no te vas a estancar esperando que él, ella, tome una decisión. Y haz un esfuerzo. ¿Por qué? Por conocer nuevas personas. Por hacer nuevas amistades. Por compartir con familia. Con viejos amigos, Virgo. Para esos, Virgo, que se han quitado del mundo. Vuelve al mundo. Recuerda, Virgo. La vida es una sola, Virgo. Y la vida es 24 horas. Sí, Virgo. Vivimos 24 horas. Porque cada amanecer, cada mañana que nos levantamos, es una nueva oportunidad para vivir, Virgo. Para empezar de nuevo, Virgo. Te dan un día ahí desde cero. Cada día es un nuevo inicio desde cero. Pero nosotros decidimos hacer los cambios. Nosotros decidimos avanzar. ¿Y qué hacer con nuestra vida? No es el cielo, no es Dios. Eres tú que decide qué hacer cada día con tu vida. Si te quieres seguir ahí victimizándote con esta persona y quieres seguir sufriendo por esta persona, ok. Pero si quieres vivir, es tu decisión. Pero tiene personas ahí que quieren compartir contigo, que quieren conocerte. Hay personas ahí afuera que quieren ser tus amigos, Virgo. Y quién sabe si entre ellas hay una especial, Virgo. Te quiero mucho, Virgo. Si le gustó, dale en like. Oh, my God, perdón. Déjame ver la economía tuya esta semana. Vamos a ver la economía de Virgo para... Aquí cayeron esta semana. ¡Wow! ¡Oh! ¡Jujú! ¡Me encanta! Estuviste intentando firmar un contrato o buscando trabajo, buscando trabajo, pero no encontraba, o firmar un contrato que no lograba, pero no te cansaste, luchaste. Para esos, Virgo, que por ejemplo tienes tu propia empresa y estuviste, mi amor, intentando ahí conseguir un contrato con otra empresa para dar tu servicio y no te rendiste, Virgo. ¡Chan, chan, 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 chan! Lo vas a conseguir porque mira la carta que me cierra. Haz de oro y rey de oro. Aquí estás tú, el ermitaño. Cariño, el no haberte rendido, tu recompensa va a tener. No, Juana, era que no tenía trabajo o no tengo trabajo. No te rindas. No te rindas. Porque vas a conseguir trabajo y no cualquier trabajo. Un muy buen trabajo. Porque viene con el haz de oro. Y el rey de oro que eres tú. Pero lo que me habla, mi amor, que será un trabajo estable y muy buen pagado. Te quiero mucho, Virgo. Si te gustó, dale like. Si no, déjelo pasar. Que vendrá otro Virgo que lo recoja. Recuerden ir por Instagram, lunadebora1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Píquenle el link que está debajo del video. Bye, bye, Virgo.